muy buenas chicos y hoy estamos en un nuevo vídeo para tener un tutorial de cómo hacer miniaturas como ahora lo que voy a ocupar y porque no quiero grabar aquí para el teléfono para hacer equiparado con píxeles así que busquen cómo quitar con él desde píxeles tenemos que hacer es apretar en este cuadrito de aquí sale mi biblioteca de fotografías y buscan la carpeta de las fotos después de esto le dan aquí estos lados del derecho y le dan en el signo más y capa de fotografía biblioteca de fotografía y luego le dan acá en la flechita buscan dónde está la cara de brown play donde está donde no tiene fondo le damos aquí y vemos que aquí está bueno después de esto no importa si no la recortaron bien si me hace también que quede bien 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 después de esto le damos aquí le damos en la palomita después de esto le damos aquí en el cuadro de abajo está aquí tenemos aquí luego le damos abajo en la primera fotograma le damos aquí en tal cuadro con un lápiz perdón aquí donde están las dos líneas en segundo le damos en blanco y negro después tenemos que hacer otra capa vacía ahí le damos capa vacía después nos vamos a relleno y trazo vamos a dar un relleno del color que quieran como él usa más el color rojo le damos un rojo le damos aquí en la palomita después le damos aquí al lado del más aquí abajo donde dice normal le damos le damos en superponer bueno pues ahí va después de eso nos vamos arriba le damos otra vez capa vacía después nos vamos aquí en este en relleno y trazo relleno y trazo le damos un rojo nos bajamos hacia abajo donde está la cara de un play sin fondo le damos aquí en tal lápiz con un cuadrito arriba le damos seleccionar pixeles aquí abajo después nos vamos otra vez a la fotograma de arriba la roja después nos vamos en aquí donde dice borrar y bueno después nos regresamos y le damos en fx se enfoca a Luciano aquí le podemos dar el desenfoque a la foto como ustedes quieren yo lo dejo aquí luego nos vamos y le damos en el lápiz otra vez le dan a extraer y así va quedando bueno después de esto como es ahora en play le dan así como un lineado le damos un lineado blanco blanco desenfocar vamos así y así este le pueden dar cualquier lineado uno que le quede bien a ver así que está bien un blanco un negro pues ustedes le pueden dar cualquiera yo le voy a dejar a estirar en la palomita y pues así y dirás como le ponemos la letra vamos hasta arriba le damos en capa de fotografía biblioteca de fotografía buscan la letra ahora un play aquí está aquí está aquí está después vemos que él le pone un un color azul cuando aquí en la izquierda está donde está esa varita como la que también a la izquierda le pican adentro de la letra así pero esperan así y aquí donde dice modo aquí abajo el primero el primero tiene que tener el cuadrito con un más para que funcione pues le van siguen dando y le siguen siguen todo lo de adentro blanco tiene que quedarse un rayado y está ya lo vamos aquí en la I de la derecha aquí arriba vamos en desagradado y buscan un desagradado que les guste a mí me gustó este así que le vamos a dar aquí aquí vamos a un rojo a ver ahí está como vieron ya quedó ahí está ahí está para que les dé otro toque más bueno le dan aquí en FX desplandor y aquí le dan el desplandor que quieren ahí está y pues aquí queda la inletora de ahora un play ahí está solo que le tienen que quitar el fondo ya les dije y pues ojalá me hayan entendido si no pues a la verga bueno pues nos vemos hasta la próxima yo soy Timano suscríbanse y nos vemos chao y y